Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la pielonefritis. Pielonefritis es una infección de orina, es una infección del tracto urinario. Tenemos infecciones de las vías altas, cuando el mismo riñón es afectado y también los ureteres. Eso, básicamente, es a lo que se le llama pielonefritis, ¿verdad? Hay una infección del tracto urinario, pero está afectando también a los riñones. Bueno, eso también le llamamos, cuando es riñón y ureteres, infección de las vías altas o pielonefritis. Hay infecciones de las vías bajas, es cuando hay infección de la vejiga urinaria, que también se le llama cistitis. Bien, la pielonefritis es una infección, entonces, del riñón. Veamos el por qué se le dice o se le llama de esta manera este padecimiento. El término deriva de nefrona, la diminuta unidad estructural del riñón, la que filtra, la nefrona. Y también se compone la palabra de pielo, que significa pelvis, pelvis. De ahí el por qué pielonefritis, ¿no? Bueno, es una inflamación, desde luego, provocada por una infección. Generalmente, pues, por bacteria, aunque ocasionalmente también por otros gérmenes. Entre las bacterias que más destacan por afectar el tracto urinario está la Escherichia coli. Bueno, es una bacteria que normalmente se encuentra en el intestino grueso. Es la que provoca aproximadamente el 90% de las infecciones renales, de las infecciones de riñón. Entonces, las infecciones generalmente ascienden, trepan, suben, de la zona genital a la vejiga. ¿Sí? Esto que quede puntualizado. Las infecciones generalmente ascienden de la zona genital a la vejiga. Si las vías urinarias funcionan normalmente, la infección no puede desplazarse hacia los riñones, desde los ureteres, porque el flujo de orina arrastra a los microorganismos, se los empuja, los desaloja. La misma orina. El cierre de los ureteres en su punto de entrada en la vejiga también lo impide. O sea, se cierra. Entonces, no hay manera de que suba, ¿no? Pero luego hay alguna alteración en los puntos de entrada de la vejiga, que ya no impiden que pase el germen, le dan vía libre. Puede ser alguna piedra también que no deja que cierren bien, una piedra renal. Entonces, aumenta la probabilidad de infección de los riñones. O bien cuando ponen un catéter, un tubito, ¿no? Para facilitar la orina a la persona que está tapada, obstruida, su orina. Entra la infección con el catéter. Entonces, es otra razón, ¿no? O bien un golpe que alteró el buen funcionamiento del tracto urinario, pues también puede ser. Las infecciones pueden ser transportadas a los riñones también desde otra parte del cuerpo. A través del flujo sanguíneo. Así llega. Por ejemplo, una infección en la piel por estafilococos puede extenderse, puede llegar a los riñones vía sangre. Por ahí llega. Hay otras situaciones que aumentan el riesgo de una infección del riñón. El embarazo, por lo mismo, ¿no? La diabetes también en las personas diabéticas, pues están debilitadas, fragilizadas. Son presas fáciles de las infecciones. Esta también. Y bueno, cuando la persona está inmunosuprimida, o sea, no tiene defensas activas. Se debilitó porque estaba quizás recibiendo algún otro tratamiento. Alguna quimioterapia, radioterapia, eso que es para el cáncer. Pero la persona se fragilizó mucho. O las personas que cursan con SIDA, utilizan inmunosupresores, o sea, desconectan el sistema inmune. O viéndolo, tienen activo por lo mismo de su padecimiento. Entonces, lo que buscamos entonces es evitar que la persona esté, pues, con el descuido, ¿no? De que no tiene defensas. O bien de que otro tipo de afecciones como la diabetes, pues lo van a hacer más apto para la candidatura de tener este tipo de infecciones. Bueno, la pielonefría también puede ser aguda, puede ser crónica. Cuando es aguda, pues sí, puede ser consecuencia de una infección que asciende desde el tracto urinario hasta el riñón. Bueno, ¿en qué casos pasa esto, no? Que por lo que se ve es común, en la forma de aseo, la forma en que la persona se asea después de ir al baño, con el papel higiénico. A veces no les han mostrado a las menores la forma correcta de limpiarse después de ir al baño, con el papel higiénico. Entonces lo hacen de atrás hacia adelante, entonces arriman, ¿verdad? La probabilidad de una infección. La manera correcta que va a evitar el riesgo, pues es de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Esto aleja bastante la probabilidad de que la persona padezca de infecciones renales. Puede ser igual, la pielonefritis o infección renal. Puede ser severa para gente de edad. Igual, a veces, con la edad la persona, pues, entra en estados de depresión, de falta de motivación, en fin. Su estado emocional se fragiliza. Entonces lo del aseo, pues, le resta importancia. No se siente animado a continuar, como es correcto, ¿no? Nos han enseñado una vez al día. Entonces la persona, pues, por esta falta de motivación, cae exactamente en una apatía que hace que su aseo no sea tan estricto, no sea tan eficiente. Bueno, puede ser eso también, ¿no? También, pues, puede estar causado por otras bacterias, la infección. Estamos platicando de la Escherichia coli, pero, pues, hay más, ¿no? Algunas pueden ser menos agresivas. Entonces provocan las menos agresivas la infección crónica, pero nefritis crónica. No se le presta tanta atención y, sin embargo, ahí está. Pasa el tiempo y ahí sigue. La infección se está prolongando. No se ha atendido. Y decíamos, ¿no? El tracto urinario, pues, también tiene unas válvulas. Por ejemplo, hay debilidad cuando hay infección en las válvulas del extremo vesical de la uretra, donde se une. Se contrae, ¿para qué? No suban los gérmenes. Pero a veces se van venciendo, ¿no? Se pone holgada. No está bien activada. Y entonces sí penetran los gérmenes. Ya se desplaza hacia arriba. La inducción se produce más lentamente y a veces acaba desencadenando una insuficiencia renal crónica. Hay que utilizar las plantas para... Pues en este caso tenemos que eliminar las arenillas, los cálculos, las piedras, pues, que se forman en el área renal. Porque al desplazarse, pues, provocan... A veces tienen aristas filas, o sea, tienen picos, tienen puntas. Son filosos. Sus... Sus puntitas, así como una estrellita de mar. Va raspando, va rasgando y, pues, puede propagarse una infección. O se infecta, sencillamente, porque está la lesión. Y, bueno, esto hay que atenderlo porque de lo contrario, si no lo atendemos, aparte de que a veces la piedra es porosa y anida en su interior como una colmena a las bacterias. Y si no, lo desalojamos, la piedra. Pues, recuerda, las características. También puede ser porosa y entonces es un caldo de cultivo o de refugio o de cubierta para ese tipo de gérmenes. Entonces, sí se tiene que utilizar una buena fórmula porque ya van varias cosas involucradas. Ya tenemos la presencia de algún cálculo arenilla o piedra. La infección, esto es un germen, ¿no? Que estamos platicando que la mayoría de las infecciones las provoca la Escherichia coli. Pero sí hay más. Tenemos que considerar esto en nuestra formulación, en nuestra estrategia de formulación. Ahora veamos los síntomas porque también tenemos que identificar el padecimiento a través de los avisos que nos manda, de las manifestaciones o signos que podemos nosotros detectar o ver. Síntomas, escalofríos, fiebre, dolor en la parte inferior de la espalda. También a veces duele en cualquiera de los dos costados, lo que llamamos zonas lumbares. También hay dolor. Provoca náusea, provoca vómito. Existe una aceleración del ritmo cardíaco. La persona se siente muy cansada. Se siente con malestar general. Cuando exploramos al enfermo se aprecia una gran sensibilidad tras la compresión de las zonas parabartebrales. O sea que sí, padece dolor, molestia. Entonces, en esas personas que sufren de infecciones del riñón, pues la micción es frecuente, es dolorosa. Incluso uno de los dos riñones puede estar agrandado. Puede doler como si le hubieran golpeado. El dolor lo siente en la espalda y en la región lumbar, o sea la parte baja. De cualquiera de los dos lados. A veces no se puede identificar porque irradía parejo a toda la espalda. A veces los músculos del abdomen, pues por la misma molestia, por el mismo dolor, por la misma postración, están fuertemente contraídos. Hay ureteres. Esto lo provoca el espasmo por la alteración de uno de los ureteres, lo que se llama un cólico renal. Da muy intenso, como si fuera que alguien nos clavara una espada. Algo así, ¿no? Así duele, cólico renal. Entonces, pues, hay que estar atentos, ¿no? Hay que participar de la atención que podemos nosotros aportar en nuestra salud, en nuestra responsabilidad. Entonces, pues tenemos que buscar utilizar que la formulación vaya lo suficiente para hacer una limpieza renal. Vamos a aprovechar, vamos a tonificar los riñones, porque desde luego que al haber estado con alteración, con infección o con cálculos, pues, están necesitando ser vigorizados para que funcionan bien. Porque a la larga, si no se atienden los riñones, puede haber consecuencias, puede haber una insuficiencia renal. ¿Quién desea eso? Nadie, por supuesto. Entonces, es importante, por ejemplo, sí, estar tomando suficiente agua para eliminar las bacterias. La orina las arrastra. Pero si no tomamos agua, la orina, pues, es muy escasa, insuficiente y entonces no cumple con su cometido. Hay que estar utilizando agua, pues, que sea de calidad. Es esencial, ¿no?, principalmente de manantial, para el correcto funcionamiento del tracto urinario. Sí, trabaja con agua, fíjese. No con cerveza, no con vino, no con refresco, ¿no? Con eso no. Le afecta. Es trabajo adicional. Imagínese quitar el negro a un refresco de cola. ¿Cuánto batalla los riñones? Todo eso, pues, desde luego pasa a darle un cansancio exagerado hasta que, decimos coloquialmente, hasta que lo truena. Entonces, por eso es que funciona con agua, con agua natural, limpia, purificada. No, con sabor tampoco. Con edulcorantes artificiales o químicos tampoco. Natural, así trabaja, necesita agua. Y vamos a darle agua, pues, en nuestra infusión, en nuestro cocimiento, al preparar el té, apropiado para que demos un buen mantenimiento a los riñones, para que sintamos el cambio, ¿no? Más ágiles, no cansados, más frescos, más, con más aptitud, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso, utilizando buenas fórmulas. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de lo que es una infección, una inflamación de riñón, una pironefritis. Y, bueno, pues, estamos viendo qué tipo de estrategia se va a requerir para hacer un tratamiento que sea muy eficiente. Sí, porque puede ser otro tipo de germen. Estamos hablando de la Echirisia Escherichia coli. Pero igual pueden ser otras, ¿no? Porque a veces, como se dice coloquialmente, nos tragamos la infección. Muchas de las veces, nuestra dentadura tiene infección, nuestras encías. O a veces, nuestra garganta también puede tener una infección por este filococos. O bien, una herida que tengamos en la piel también. Hay algún germen ahí, pasa por la sangre. O bien, como decía en un inicio, a veces nos tragamos la infección que está en la boca, que está en la garganta. Y pasa al aire a renal, porque, pues, ya dormidos, dejamos pasarlos la mucosidad. Entonces, pues, infectan también los riñones. Cuando están infectados, entonces, pues, nos dan los síntomas para identificar, ¿no? Que es el escalofrío, que es la fiebre. Que nos duele la espalda, nos duele un costado, nos duele la ingle también. Hasta la ingle duele. La persona, pues, siente náusea, vómito, repulsión. Bueno, pues, sí, porque tiene fiebre. Tiene dolor muy molesto, muy intenso, a veces insoportable. Su orina, también tenemos que detectar como signo que la orina es turbia, es oscura. A veces viene con sangre. O sea, ya hay pequeñas, bueno, hemorragias, ¿no? Que se les llama microhemorragias, por el daño, por la inflamación, por la tumefacción que se ha provocado. Pues, ya incluso detectamos enrojecimiento en el color de la orina, ¿no? La pestilencia, también, el mal olor que llamamos, ¿no? Lo que desprende, ¿no? Ese tipo de olor fétido, a veces avinagrado, a veces muy picante, ¿no? Bueno, pues, es que la infección está pleno. Hay que detenerla pronto. La micción es frecuente. La persona va constantemente al baño. Pero igual, orina con dolor, con molestia, pues, sí, es incómodo, ¿no? Entonces, a veces, cuando una persona, digamos, un adulto mayor, padece de una infección renal, a lo mejor no tiene ninguno de los síntomas, pero también puede tener problemas en su pensamiento. Por ejemplo, está confuso, ¿no? O presenta alucinaciones. O bien tiene un lenguaje muy incomprensible, muy enredado, ¿no? Es que también es otra situación que tenemos que estar al pendiente, ¿ves? Cuando se presenta el síntoma, la cuestión de la coordinación mental, pues, también hay que detectarla, ¿no? Y así es como vamos identificando los padecimientos para buscarle solución. En las personas que padecen diabetes, el número de infecciones es más elevado, sobre todo en las mujeres diabéticas, no tanto en los hombres. Sin embargo, cuando una persona diabética tiene infección, pues, es más agresiva, ¿no? Por lo mismo lo dulce que hay en el cuerpo, ¿no? Es lo que buscan los gérmenes, ¿no? La energía se les da a través de azúcar en sangre y como tiene la persona diabética en exceso, pues, sí, definitivamente le cuesta más trabajo resolver. La litiasis infecciosa, ¿no? Por ejemplo, los cálculos de estruvita, bueno, material que se va formando, que hacen los cálculos. Mientras no se eliminan los cálculos, pues, no. No se resuelve. Sigue ahí el padecimiento. Ahora puede haber una obstrucción también. Es el factor de riesgo más importante. Porque, pues, cuando hay una obstrucción, permite el mayor crecimiento y penetración intrarrenal de los gérmenes. Entonces, sí, vamos a buscar que fluya, ¿no? La orina, que nos auxilia, ¿no? Tomando un tratamiento a base de plantas. Hay plantas que definitivamente cumplen con una buena estrategia en sí mismas, ¿eh? Ya lo que hay que agregar a veces es muy poco, ¿no? Por ejemplo, para el caso de una planta que sea antiflogística, porque estamos hablando de pielonefritis, o sea, hay una inflamación ya severa, ¿no? Molesta. Tumefacta, ¿no? De los riñones ya. Incluso a veces están agrandados por lo mismo, ¿no? También, pues, está la bacteria, hay que eliminarla. Pero como no sabemos si sea bacteria, si sea hongo, levadura, o virus, lo que sea, utilizamos una planta antiséptica que abate, elimina, fulmina a cualquier gérmen. Aquí, aquí nos... Ya cuando sabemos, utilizamos, si es kerichia coli, ya, a veces el paciente se presenta con su análisis, bueno, pues ya vamos directo y le damos un antibacterial, ¿no? Una planta que tenga esa función de eliminar bacterias. Pero si se presenta con los síntomas, nada más, pues, entonces cambiamos la estrategia y metemos una planta antiséptica que elimina cualquier tipo de germen. La persona a veces, pues, está siguiendo otros tratamientos, un tratamiento que le fragiliza en el sistema inmune. Bueno, hay que agregar una planta inmunostimulante. Siempre hay que agregar tónicos renales, porque, pues, necesitamos fortificar, ¿no?, que tenga más fuerza todo el tracto digestivo, que funcione mejor y que los riñones funcionen de maravillas si utilizan tónicos renales, porque siempre hay que sospechar que si no atendemos este tipo de cansancio renal, de agotamiento renal, pues, se puede parar el riñón, ¿no?, de su labor. Entonces, cuando viene la diálisis y todo ese viacrucis, atajamos antes mejor y metemos un tónico renal en nuestra formulación. Bueno, estas acciones terapéuticas, hay plantas que las contienen, ¿no? Por ejemplo, la doradilla. Incluso es litontríptica, o sea que quiebra las piedras, las esparata. Las eslava, decimos, ¿no?, para que puedan transitar por los uretres, por las vías urinarias, por el tracto urinario y, pues, salga del cuerpo. A veces hasta se escucha, ¿eh?, cuando cae la piedra, cuando uno va a orinar, ¿no? Hasta cae sorpresa, ¿no?, que se cayó. Y sí, es una piedra, ¿no?, porque así, de sorpresivo o de sorprendente, es como actúan las plantas de manera pronta, ¿no? Bueno, que nos platique más de esta planta, está con nosotros el maestro Rubén. Maestro Rubén, adelante, ilústrenos con más características de esta planta para poder tenerla siempre en buena estima y a la mano. Adelante. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con los usos terapéuticos de la doradilla. La doradilla es una planta medicinal que se utiliza mucho para quitar el dolor intenso en los riñones, la hinchazón en los riñones, la doradilla desaparece muy bien el dolor de cintura, el dolor de espalda baja, además de que la doradilla quita el dolor al orinar, el ardor al orinar, ese deseo frecuente de orinar y el cansancio. La doradilla se le puede dar a la persona que tiene mucha fatiga, mucho desgano para trabajar, la persona que presenta enflaquecimiento, que presenta mucha falta de energía, hay que darle la doradilla. Planta medicinal muy socorrida, muy utilizada para cuando los pacientes refieren que orinan turbio, que orinan amarillento, que orinan espumoso, hay que darles la doradilla, que purifica y lava los riñones, además la doradilla refresca perfectamente los riñones, la doradilla se utiliza mucho para atender lo que en medicina tradicional le llamamos el mal de orin. El mal de orin es un problema que viene acompañado de falta de apetito, que viene acompañado de náuseas, orina de color rojo y escalofríos. La doradilla siempre da muy buenos resultados contra el mal de orin, pero también contra el mal de piedra. Dentro de la medicina tradicional, el mal de piedra, pues es un problema del sistema renal urinario, en el que aparecen piedras en los riñones o en la vejiga. La doradilla rompe, quiebra muy bien las piedras, como bien lo dijo maestro, y además expulsa las arenillas de los riñones, expulsa las arenillas de la vejiga, perfecta la doradilla para limpiar perfectamente la vejiga, para lavarla. La doradilla es un excelente recurso herbolario, para atender las infecciones constantes, infecciones recurrentes de las vías urinarias, ya que la doradilla limpia los conductos renales. Por otro lado, la doradilla elimina los líquidos retenidos en el cuerpo, cuando la persona presenta hinchazón de vientre, presenta hinchazón en la pantorrilla, presenta hinchazón en los tobillos, en las piernas, camina poco, se cansa mucho, a donde llega, pues siempre busca una silla para sentarse, porque no aguanta ese hinchazón, ese cansancio en las piernas. Aquí la solución totalmente natural, a través de la doradilla, que fortalece muy bien los riñones. Además, atiende la dificultad para orinar perfectamente. Cuando la persona orina, está muy turbio, muy espumoso, vamos a hacer uso de esta maravilla de planta, que saca la suciedad acumulada en el cuerpo, en forma de arenillas, en forma de piedras, saca muy bien todos los desechos, todas las inmundicias, que se llegan a alojar en los riñones. Además, la doradilla se utiliza mucho para quitar la hinchazón, de la próstata, la persona que sufre de prostatitis, que sufre de hiperplasia benigna prostática, hay que utilizar la doradilla. La doradilla desaparece, la quemazón y la irritación de los intestinos. Además, en el campo, la gente del campo utiliza la doradilla para lavar heridas y llagas que sangran profusamente, que tardan mucho tiempo en sanar, en cicatrizar, heridas y llagas rebeldes. Hay que utilizar la doradilla, para evitar que las heridas se enconen o se infecten. La doradilla es una maravillosa ayuda herbolaria para quitar, también el dolor de articulaciones. Se utiliza bastante contra las reumas, porque calienta y da mucha fuerza a las articulaciones, además de que la doradilla fortalece los huesos, fortalece los músculos, las articulaciones. Cuando se tiene el hueso muy poroso, muy débil, muy fragilizado, hay que utilizar la doradilla, ya que atiende problemas de osteoporosis, atiende problemas de osteopenia, fortalece muy bien la columna vertebral, especialmente indicada la doradilla, cuando se tiene el problema de lordosis, cuando se tiene el problema de escoliosis, hay que utilizar esta increíble planta, que es la doradilla. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Le recordamos que si usted requiere una fórmula, usted nos la solicita, claro, con gusto la elaboramos, pero es más fácil, ¿verdad? Para mandarle su fórmula, que nos dé un correo electrónico, ¿a dónde quiere que le llegue? Para que ya lo hagamos rápido y usted comience su tratamiento, igual, de forma pronta. Bien, entonces no se le olvide, proporciona un correo electrónico a donde vamos a mandar la fórmula. La fórmula del día, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted la ubique, usted la tenga disponible. Incluso si quiere, puede reenviar a un amigo, a un conocido, cercano, una fórmula si ve que le hace falta, que la necesita. O bien puede adquirir su fórmula directamente a través de nuestra página en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar a fin que el flete es gratis, no cuesta. O mandarle a alguien una fórmula también puede hacerlo a través de la página, ¿verdad? Y tiene en línea. Bueno, no se le olvide que también puede comunicarse a través a la página, ¿verdad? La dirección de la página vamos a anotarla www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que también puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz y un bajo del ángel también a través de Facebook el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Allí en Pachuca Centro de Asesoría El Volario en Pachuca, Hidalgo La dirección es Calle Boulevard Rojo Gómez Número 111 Colón de Cuesco Primer Piso Y a Cuadra y Media de la Terminal de Autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera El teléfono 771-719-9790 771-719-9790 En Ecatepec Tiene autorizada En Ecatepec Avenida Insurgente Número 8 en San Cristóbal Centro En Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Le doy el teléfono para que pida informes y haga su cita para asesoriar volaria 55-57-70-6840 55-57-70-6840 Tienda autorizada En la Ciudad de México en el Centro Histórico En la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones A una cuadra de la Farmacia París Tienda autorizada Teléfono anotamos 55-51-62 51-21 55-51-62 51-21 En la Soledad allá en la Merced en la Ciudad de México Tienda autorizada cerca de la Iglesia de la Soledad Estación de Medio que queda cerca a la de la Candelaria Bueno, teléfono No, les doy la dirección completa Calle Soledad 81 de Colonia Merced Centro Calle Soledad número 81 de Colonia Merced Centro entre la Avenida Anillos de Circunvalación y Calle Limón a media cuadra de la Iglesia de la Soledad El teléfono para más informes 55-91-35-92-93 55-91-35-92-93 Tienda autorizada en la Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la Granita de El Coyote con dirección Almexibus junto a la Lavandería Aquamatic teléfono anotamos 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 En la Ciudad de México Tienda autorizada Anillos de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamachi de Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la Estación del Metro Estación Merced Le dio el número telefónico anotamos 55-55-52-08-97 55-55-52-08-97 Bien Son los teléfonos Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula Cuando hay infección renal cuando hay infección de riñón piel o nefritis bueno síntomas y signos escalofrío fiebre dolor de espalda o de costado o de ingle la orina pues sale turbia oscura a veces con sangre o con mal olor la micción o sea y al sanitario la micción es frecuente y dolorosa hay dolor en la parte inferior de la espalda o en cualquiera de los dos costados son las lumbares se presenta a veces náusea y vómito existe una aceleración de ritmo cardíaco cansancio malestar general a veces los músculos del abdomen están fuertemente contraídos hay espasmos por la infección o un cálculo renal a veces hay obstrucción de las vías urinarias bueno pues vamos entonces a elaborar la fórmula utilizamos las siguientes hierbas anotamos utilizamos parra arándano rojo sinicuiche huachichila estrellita doradilla nuevamente anotamos parra arándano rojo sinicuiche huachichila estrellita doradilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos anotando licopodio natural ajo con alanina isoleucina con jantiax aceite de tiburón salmón y vitamina E bueno repito licopodio natural ajo con alanina isoleucina con jantiax tiburón salmón y vitamina E estos son aceites que vienen en una sola cápsula de estas cápsulas de todas estas cuatro que dije una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora pues el suplemento adicional ya sabemos que el suplemento adicional funciona como coadyuvante de la fórmula pero también fortalece el sistema inmune en este caso también beneficia el tracto urinario bueno pues es el elixir que contiene shilajit el elixir que contiene shilajit la clave es 4012 4012 se toma un vasito dosificador del elixir en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador del elixir antes de acostarse recuerde dos veces al día al levantarse un vasito dosificador se toma antes de acostarse igual vasito dosificador se toma esto es diariamente bueno el tratamiento es completo vamos al cuarto regresamos continuamos vamos a dar asesoría el volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacer fórmulas con gusto iniciamos buenos días con quien hablo hola buenos días soy la señora Eva Rodríguez bien adelante te escucho tengo 54 años peso 63 kilos mido 1.61 mi problema es que tengo un pólipo en la vesícula pólipo en la vesícula pólipo en la vesícula me causa un dolor en el costado derecho que me sube a la espalda y ya tengo como 3 años con ese problema tengo hipotiroidismo estoy pasando la menopausia tengo insomnio ansiedad y subí un poco de peso si si eso sería todo bueno pues está muy claro entonces hagamos pues el tratamiento utilizamos lo siguiente rábano negro es lo que necesitamos rábano negro salsa parrilla blanca castilleja níspero 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 correcto azumate de puebla palo guaco claro bien es la fórmula la menciono rábano negro rábano negro salsa parrilla blanca castilleja níspero azumate de puebla palo guaco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos para los suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos serpentaria utilizamos hierba de ámbar aceite de salmón EPA con vitamina E menciono otra vez serpentaria hierba de ámbar aceite de salmón EPA con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien hablo José Luis Espinosa bueno don José Luis adelante le escucho mire la fórmula es para mi nuera si de acuerdo que edad tiene ella 39 años 39 cuanto pesa como unos 70 kilos 70 su estatura unos 55 más o menos unos 55 bueno que le sucede pues le detectaron un tumor tumor en la cabeza tumor en la cabeza cuando se lo detectaron apenas tiene como un mes más o menos bueno y cuáles son sus síntomas pues ya le hicieron una biopsia sí y salió este pues cancerol maligno sí maligno sí entiendo sí y luego este qué síntomas tiene actualmente pues tenía dolor de cabeza sí estaba devolviendo sí vómito sí perdía la fuerza una pierna y se caía sí bueno pues atendemos eso entonces directamente no no ve muy bien con un ojo pero ya no veía de por sí o cuando apareció el tumor no a partir de que apareció el tumor ah bueno qué más pues nada más ya le hicieron la biopsia y le trataron de quitar lo más que se pudo del tumor bueno está bien entonces vamos a ya está programada para radio radiaciones sí radioterapia sí sí para radioterapia bueno entonces vamos a hacer la fórmula por favor hacemos la lucha nosotros por este lado y seguro que vamos a tener mucho éxito bueno empezamos con gorongoro sería la primera planta ahora utilizamos salvia de bolita iscate claro cola de zorra inseparables iscate cola de zorra bardana también aguardientillo quedó bien la fórmula excelente entonces fue gorongoro salvia de bolita iscate cola de zorra bardana es bardana mexicana aguardientillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar ¿qué? suplementos bueno pues entonces utilizamos gurma utilizamos pitanga con crisantelo también busquemos más utilizamos brami también y utilizamos omega 3 bueno vamos a mencionar las cápsulas que asignamos gurma pitanga con crisantelo brami omega 3 estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? yo me llamo Lucila Saavedra Barranco Barranco si te escucho adelante tengo 65 años si mido 1.48 y peso 48 kilos si ¿qué tienes? mi padecimiento es del ojo derecho tengo como una capa como una capita así no veo bien veo como así como como si o haga de cuenta como como en círculos y mueve el ojo hacia los lados se mueve y veo en el foco veo café o colores como rojos si ajá y este apenas tengo eso apenas antier me pasó el día martes más bien el día martes este caminaba yo en el sol pero antes me había caído tiene como un mes o 20 días me caí no me supe la cabeza simplemente me caí de espalda no sé si sea eso ajá caíste de espalda pero te pegaste en la cabeza o no 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 porque te iba una hija y me agarró todavía ah bueno y ya ¿qué más? y tengo la este presión alta tengo ajá ahorita no pues nomás a veces me sube pero casi a 200 me hace 180 es mucho es mucho y este pues si se baja no digo que no este si si se baja claro ajá y tengo las este manchas de color café es en el pie 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 izquierdo a la altura del tobillo ajá apenas no o ya tiene tiempo ajá porque me había dado otra fórmula la señorita ajá ajá y este y ahora el dedo gordo la uña me duele y tengo las uñas un poco gruesas de la uña derecha si bueno te hago tu fórmula para que ya arreglemos eso entonces utilizamos lo siguiente te zapoteco luego árbol de fuego palo de víbora catarinilla nogal de macadamia acasóchil menciono de nuevo te zapoteco árbol de fuego palo de víbora catarinilla nogal de macadamia acasóchil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos golden seal jalea real liofilizada utilizamos sangregado y vamos a utilizar acíbar fue así entonces golden seal jalea real sangregado acíbar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Heráclito de Efeso la enfermedad hace agradable la salud el hambre a la saciedad la fatiga al reposo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la salud hasta luego por este la salud aprovechar